¡Suscríbete al canal! 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 con la camarada Isis Ochoa, con las mesas técnicas de agua, desarrollando lo que es la nueva estructura o la propuesta de una nueva estructura del sector del agua potable y saneamiento aquí en el Estado Lara. Pero que tenga ese contenido obrero, de la clase obrera, que sean los trabajadores conjuntamente con el pueblo a través de las mesas técnicas de agua que transformemos este servicio. Pues porque, o sea que la estructura actual de Hidrolara no aguanta un año más, lamentablemente. Pues sí, en manos del fascista Henry Falcón, pues mucho menos va a aguantar, ¿verdad? Que vive desviando por aquí, haciendo por allá, que no reinvierte, bueno, tú nos lo venías comentando tras cámaras, pues bueno, que no invierte en toda esta estructura, que aumentan los ingresos y que honestamente esos ingresos no van a las mejoras del servicio. Y que bueno, que entonces, bueno, digamos que tenemos una batalla también por ahí, que es el del pueblo entero, de todo el pueblo de Lara, y es sacar al fascista Henry Falcón, porque Hidrolara merece estar, digamos que en mejores condiciones y dirigida por la revolución. Tienes razón, Luis. Y bueno, Carlos, tú, digamos que también viniendo de una empresa que ha sido nacionalizada, que vivió esa transición de un patrón capitalista, de un patrón burgué, pasar a, digamos que, cómo se ha venido desarrollando esto, realmente estas empresas nacionalizadas, cuál ha sido esa lucha por alcanzar el control obrero, que la toma de las decisiones sea más colectiva, donde la clase trabajadora tenga mayor participación, los consejos de trabajadores, qué tal ha sido el desarrollo de eso específicamente pronutico. Sí, mira, en principio tú preguntabas un poco el tema de los retos, y yo creo que está vinculado a esta otra pregunta, porque el tema de los retos, yo creo que el reto principal de la clase trabajadora en estos momentos es construir el socialismo. Creo que es uno de los grandes retos, y eso significa que los trabajadores y las trabajadoras puedan lograr el control obrero, puedan lograr transformar las relaciones sociales de producción capitalista. Si ese proceso no se da, no habrá socialismo en Venezuela, en el mundo. Creemos que los trabajadores tenemos un reto fundamental, y es ponernos al frente de esta revolución bolivariana para transformar esas relaciones de producción y construir unas nuevas relaciones más humanas, solidarias, con otros valores. Nosotros en el caso de Pronutrico, que es una empresa que viene de ser nacionalizada hace dos años, estaba en manos de los banqueros corruptos, presos hace dos años por el gobierno nacional, y empezamos un proceso con los trabajadores, allí de cómo, aunque un primer papel del Estado era la nacionalización, que vemos que es fundamental que estas empresas pasen a mano del Estado, al control del Estado, pero que empezamos a reflexionar con los trabajadores, que eso no era tampoco el objetivo, nada más. O sea, ese es un paso fundamental, pero sí se repite nuevamente el proceso de organización del trabajo de manera vertical, donde los trabajadores son un simple apéndice de la máquina, pasivo, que no tienen posibilidad de planificar, de participar en la construcción de las metas productivas, y en todo el proceso administrativo, técnico, productivo de la empresa, lamentablemente íbamos a reproducir los vicios del sistema capitalista. Y empezamos a reflexionar con los trabajadores, cómo hacíamos eso. Y bueno, empezaron a salir ideas importantes, bien interesantes, una, construir el Consejo Socialista de Trabajadores y Trabajadoras, un espacio allí de la mano con la organización sindical, porque nosotros creemos que ahí no hay contradicciones en estas dos organizaciones, creemos que la organización sindical tiene todavía un peso en este proceso, porque no hemos logrado el socialismo, estamos todavía en un sistema capitalista, y los trabajadores tenemos que luchar por nuestras reivindicaciones sociales, por eso el sindicato tiene un papel fundamental. Pero en estas empresas que han pasado a mano del Estado, creemos que hay que ir más allá de la simple lucha reivindicativa, que creemos que es fundamental, pero que hay que pasar más allá del tema político, organizativo, cómo los trabajadores empezamos a participar realmente de la gestión de estas empresas. Y bueno, surge una experiencia, una primera experiencia con los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras, se organizan comités. Ajá, perdóname que te interrumpa, esa experiencia que sabemos que es sumamente importante, nos las vas a comentar en el próximo segmento, porque ya, como ven, siempre nos quedamos con las ganas de seguir conversando, se nos agota el tiempo, y entonces, bueno, esto es El Quilombo transmitido por Lara TV, en esta oportunidad, pues bueno, con nuestro sec bajo, digamos, el techo de la bloquera socialista Pedro Durán, y bueno, vamos a identificar el canal, y ya regresamos con El Quilombo, el espacio de libertad de los movimientos sociales del pueblo organizado. El Quilombo ¡Gracias!